El padre Helquins, Enríquez Baez, bendijo a decenas de mascotas en el atrio de la iglesia del Calvario, donde las encomendó a la protección de San Antonio Bat, patrón de los animales. Ahí dijo que a veces erróneamente se pretende humanizarlos. Los animales fueron creados en orden al hombre, no el hombre en orden a los animales. Por eso hoy denunciamos a la cultura que en algunas ocasiones protege al animal, pero desprecia al ser humano. Bendito seas, Señor, que para entretenimiento de tus hijos nos das la compañía de los animales domésticos. Bendito seas, Señor, que en las aves del cielo alimentadas por ti nos das una señal de tu providencia personal, según las palabras del mismo Jesús. Informa desde Orizaba, Emilio González.